¡Suscríbete al canal! Ya hemos hablado mucho de este partido Un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado En decir que el espectáculo esté garantizado ¡Sinredarnos del fondo! ¡Fábregas! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Para los que estaban dormidos A despertar tempranito ¡Qué lujo de gol Marito! Es que sacó un pincel para definir ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!